A veces evidentes y otras escondidas, algunas acciones y actitudes en las relaciones amorosas normalizan y replican la violencia y la inequidad de género. Conductas aprendidas como los celos, la exclusividad, la posesión del otro o la creencia de que el amor lo perdona todo, son solo mitos del amor romántico, por lo que es importante reconocerlos y ser críticos ante ellos, asegura un especialista de la UNAM. Ser conscientes, sí, de nuestra historia familiar, de los vínculos que he observado con las mujeres cercanas a mí, también la narrativa cultural del amor, pero al mismo tiempo de qué es lo que yo quiero en mi relación de pareja. Si bien algunas de estas expresiones podrían parecer lindas y románticas, pueden llevar también hacia la violencia, por lo que es importante buscar amores compañeros, no enemigos, que respeten la autonomía personal. Podemos hacer cosas por cambiar nuestros vínculos con nuestras parejas, con las demás personas, porque deseamos el amor no solamente es el amor que siento por mi pareja, sino el amor que puedo sentir hacia otras relaciones, el amor que puedo sentir hacia mí. Ante este panorama, especialistas invitan a las y los jóvenes a ser críticos de lo que se dice sobre el amor en canciones, redes sociales, películas y series, ya que algunas veces solo replican conductas e ideas falsas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!